Este 2 de junio es el día de la elección. Recuerda, 2 de junio, vota todo Moreno. Vota para que continúen las pensiones para personas mayores. Vota por más becas para jóvenes, niños y niñas. Vota para que el salario mínimo siga aumentando. Vota por mejores pensiones. Vota para que siga la transformación y el bienestar. Ahora, recuerda, este 2 de junio salgamos todos y todas a votar. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición. Faltan solamente días para conocer quién será la nueva presidenta o presidente de México. Día 2 de junio, México tendrá elecciones donde millones de mexicanos emitirán sus votos para elegir al nuevo mandatario federal. Y es ahí donde se definirá quién tomará las riendas del progreso de México. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya sabe quién será la nueva ganadora. Ante esto, en la conferencia de prensa anunció el protocolo que se llevará a cabo para dar a conocer a la nueva presidenta de México. Este 2 de junio se definirá el futuro del PRI, del PAN y del PRD, partidos que hicieron mucho daño al pueblo mexicano. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un llamado a todos los mexicanos para que juntos votemos a favor de la Cuarta Transformación y seguir con los proyectos que benefician al pueblo de México. Pero dígame usted, ¿quién cree que quedará en primero, segundo y tercer lugar de estas elecciones? Déjeme sus comentarios. A ver, presidente, bueno, cambiando el tema, igual mismo día de elecciones, el domingo regularmente los demás presidentes nos tienen acostumbrados al tema de que el voto, obviamente ya hace rato que venía corriendo ahí en la casilla que va a estar aquí al lado, ya estaban metiendo las mesitas y las cosas. ¿Aquí lo va a votar? ¿Qué nos comente? ¿Aquí lo va a votar? ¿Qué va a ser en el día? En la tarde, noche, regularmente se acostumbrará a una cadena nacional. ¿Será la única cadena que podría hacer en su administración para dar a conocer las tendencias o si es muy irreversible? No, yo no voy a meterme en eso. ¿Y el día siguiente qué va a hacer? ¿Va a invitar al ganador, la ganadora aquí a Palacio Nacional o va a estar con la ganadora, ganadora en el Zócalo? ¿Qué es lo que va a hacer, presidente, muchas veces? Nada más voy a esperar a que la autoridad electoral se pronuncie, como lo hice la vez pasada. Se tardaron, porque me imagino que no les gustó lo que estaban recibiendo de información. Se tardaron, se tardaron. Ya había salido, me querían hablar con los jefes de Estado, pero yo no quería contestar porque no había nada oficial. Y ya una vez que se dio a conocer, pues ya salí. Yo creo que así debe de ser. Y también tomar en cuenta que es un proceso, se vota ese día, se cierran las casillas, empieza el cómputo de casillas. Creo que el INE debe tener ya contratado a empresas que hacen lo que se llama conteo rápido, donde hacen una selección, una muestra. Y entonces, ya como a las nueve, diez de la noche, ya tienen esas muestras, ya saben. La verdad que ya se sabe, a esa hora. Entonces, ellos tienen que salir a dar a conocer. No sé si hubo un convenio sobre eso entre los partidos. O sea, la hora es hasta que estén los resultados, si dicen que entre once de la noche, diez de la noche. Sí, por eso, pero sí hay un convenio entre ellos, ¿no? Sí, bueno, sí el acuerdo de... Sí, 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 y a partir de las seis empiezan las famosas encuestas de salida. Sí. ¿A qué hora cierran? Ah, por el horario de... No, pero ahora es una hora, ¿no? A las ocho, hora de cierran. ¿Cuántas son dos, no? Sí. Sí, entonces, después de eso, nosotros vamos a pronunciarnos y yo espero que todos participen, que participen los ciudadanos y además que lo hagamos en Santa Paz. Esto es muy importante para el país. Por falta de democracia nos ha ido mal. Cuando hay democracia nos va bien. que no lo olvide la gente, porque la democracia, repito, es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Kratos es poder, Demos es pueblo, es el poder del pueblo, es el mejor sistema político que se ha creado en el mundo. No sé si se quiere ser más exigente, aunque yo no comparto eso, pero hay quienes dicen, el menos malo. ¿Qué? El método democrático. ¿Qué? ¿Qué? No sé todavía, pero sí, temprano, para siempre lo he hecho, temprano. ¿Temprano? ¿Descartamos cadena nacional, porque hay elección presidencial? No, no hay eso. No, no hay eso, no. ¿Después de que el INE informe, usted se pronunciará sobre los... Sí, yo tengo que esperar a que el INE... ¿A que el INE lo hará? A lo mejor subo algo, subo algo, y al día siguiente vamos a estar aquí y vamos a hablar más. ¿Felicitaría? Sí, que ver la mano. ¿Felicitaría la pregunta? Eso, ya no pregunten tanto. ¿Felicitaría la pregunta y después que ya salen los resultados, manda el mensaje que tenga que ser, prevé algo más, salir algo más, saludar a alguien más, a quien haya ganado? ¿Qué va a hacer todavía? ¿Todavía? ¿Va a estar aquí en Palacio Nacional todo día? Sí. ¿Se queda toda la semana en Palacio Presidente? Sí, voy a estar aquí el domingo. ¿Pero estará al pendiente del desarrollo? ¿Eh? ¿Ya no prevé salir en la noche cuando se conozcan ya los resultados? No. ¿No? No, no porque nos vamos a ver aquí, ¿no? O sea, ¿y la mañanera es la mañanera? O sea, ¿o no quieren que haya mañanera? ¡Ah! ¿Algún festejo que se lleve a cabo en mis zócalos? No. No. No, porque además se me pasó esto, ¿no? Y tenía mi intención de decirlo. El miércoles son los cómputos distritales, o sea, no olvidar eso, ¿sí? Sí. Sí. Y hay que esperar todo el procedimiento legal. ¿Se cumplir también? No, ya, no me meto ya. Ya, ya, este... ¿Una llamada? Este... No, yo estoy, eso sí, muy, muy optimista de que la gente va a aportarse, como siempre, a la altura de las circunstancias. Nuestro pueblo es muy responsable, es un pueblo respetuoso, bueno, participativo, un pueblo que quiere la justicia, que quiere una auténtica democracia. No, no hay ningún problema de nada, de nada, o sea, no se ve nada que pueda ser motivo de preocupación. Por ejemplo, en el caso de la economía, una correduría, un banco habló de que Morgan, ¿sí? De que dio a conocer que desde los años 70 no se vislumbraba una estabilidad, como la de ahora. Descartan devaluaciones, descartan desequilibrios económicos. Y eso es muy bueno. Eso... Eso... Sí, pero yo no me meto en eso. Bueno, ya, vámonos ya. Gracias por ver el video. ¡Gracias!